Don Rodrigo, bien conmigo, como está Rodrigo? Bien? Don Rodrigo, aquí me llegó a muerte, ah si no? Se murió como en las diez de la noche, en la Lidia, ¿quién usted? Este señor que se llama Culacho, se murió Culacho, se murió Culacho, se murió, y al tiempo estaba padeciendo ¿De qué? De... ¿Aceptaste en ese? No, pero en el último mes, así quedaba Si no? Ajá ¿Qué será que...? A ver, que de que era... Pase adelante ¿Será que iba bien comido? ¿Qué mal? ¿Será que iba bien comido? Pues... Mira bebé, mire lo que le traje Mira la astucia de Don Rodrigo ¿A usted le gusta comer huevo? Ah, pues si ¿Me gusta? Si, yo puedo comer ¿Duros o fritos? ¿Duros? ¿Duros? ¿Duros, Don Rodrigo? Mira que escuela Mira donde puso el aceite, que yo no me siento con él Ah, si? Ah, ella no quiere ¿Lo ponemos ahí? Ah, si Va pues Siéntese aquí usted, voy a entrar a poner los huevos ¿Siéntese ahí? Ah, gracias Le trajimos papel, mire, para... Para la limpieza Ah, para limpieza No se lo voy a poner allá Mire, nunca ha comido estas sopas ¿Cómo que no? ¿Ha comido? Si Esta usted la... Mejor es que el de... El de... ¿Cómo le dices? La ma... La ma... La ma... La ma... ¿Ya sabe cómo hacerlas? Ajá ¿Si? ¿Sabe cómo hacerlas? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Yo le voy a poner el agua y... Eso Ajá ¿Así? Ahí solo le echa el agua y espera unos 3 minutos o 5 minutos y ya está Y ya se puede Ajá Para hacerlas gallinas Ajá Para echarle el pollo ¿Es suyo? No ¿No es suyo? Mi hijo allí Todos son ellos ¿El café si le gusta? Ah, el café sí De buena mañana Ajá Yo voy veces que me levanto... De noche todavía De noche Estoy caliente Y si te lleno de mi tortilla pues lo pongo ¿A las 3 de la mañana se levanta? No, a veces si me voy a comer a las 4 ¿A las 4? ¿Casi? ¿Casi? Casi ¿Quiero jugo? Ay... ¿Por qué no? Esta vale Vamos a ver un jugo Vamos a tratar de no... De no tocarla Que no me regañen mi gente Si me regañen Pues eh... Le tengo una noticia Ajá Vamos a... Hacerle la... El corredor Si va El primero llegó Ajá Permiso Porque ahora me pusieron en el siguiente Ahora ya no quiere sentarse Porque ya no quiere sentarse conmigo Ah, por eso puso la silla No, aquí estaba sentado Y... Porque lo puse aquí porque Estos habían mojado como... Ajá Y no es que no quiera sentarse con ella Ella cree que usted puso la silla Para no sentarse con ella Si Pero yo... A ver, no lo prefiero No lo prefiero Ajá Está pasando las del negro Ajá Ajá Mamá le estoy trabajando Ajá 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 oyeron lo que dijo? hoy no me trajo pollito y creanme hoy traíamos ayuda para 6 familias y ya cuando veníamos abajo y el pollito de Rodrigo se nos olvidó la próxima la vamos a traer hoy? la próxima la vamos a traer pollo? todo el tiempo cariño le gusta mucho? le gusta bastante el pollo? me gusta así como lo hacen después si va? porque lo hacen bien hecho, bien condimentado regáñela ella, ella no me acuerda y se me olvidó chulo, es que yo soy bien olvidada pero no otra vez le vamos a traer hoy? que quita primero Dios, todo el tiempo bienvenido? si se acortó el pollito que hacía falta el pollito si hoy está escuchando bastante mejor que antes viera que a quien? no no entró la señal no entró la frecuencia quien? cuando hay veces que porque ella se capricho y el banco quien? cuando venía me trae un pedazo pero hoy no la nuera? la nuera? se está acabando el amor don Rodrigo pues quizás si porque si le traía yo y no le traje o tal vez no le alcanza como todo está más caro? no yo no sé si sería por lo que yo no le doy por lo que usted me trae no sé es que usted no le da nada también a ella es que usted no le da nada no casi que no no me alcanza si si como quien dice que a quien le traje el regalado que diaposorio como casi no alcanza no? si solo que le doy es jabón para que me lava y porque le lava? acuérdese que son 84 años ya es como un niño casi si claro es de ella es de ella es de ella está muy bonita si, está muy bonita es de ella es de ella para los muchachos es de ella para los muchachos ya no le dan el caso ya no pero usted estoy yo pero y pero usted estoy yo ah pues si ahí si ya va ahí si revienta la cosa ahí revienta el mecate así dijo dijo mi consejo dice que las muchachos son tontas porque se meten con los pastojos y los pastojos dijo que es una mierda entonces el viejo dijo es como el tacuachín guarda el viejo para para las muchachas ah y eso si es cierto hay veces es cierto los pastojos no saben nada nada de la vida esa es como aquella canción que dice pero 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 dice que se va a las cantinas a tomar y cuando viene es a levantar a la cortina aunque no traiga nada aunque no traiga nada levanta la cortina bien a ver si revienta la cosa el viejo si va a la calle le trae manzana dice y es a dormir enseguida dice y el joven levanta la cortina a ver si cae algo a ver si revienta a ver si revienta el viejo no el viejo no trae su comida pensando en la familia pues si el muchacho el patojo no a tomar a tomar ustedes no saben escoger las muchachas pero hay muchachas que les gustan los mayores eso si es como escucha hoy varios viejos me he visto yo que andan llevando muchachas pero mira hay pistos como aquel dicho que si no le da si no le da pistos le da lástima no fue usted que el viejo da si no da pistos da lástima que por eso las muchachas pero las muchachas van a coger porque si no hay pistos cuando miro yo que hay hombres trabajando pienso mi jornal pero ahora ya no puedo y usted quisiera tener una muchacha? no a veces hay que jugar si? porque si se muere uno se queda jugar ah si jugadita si se queda jugada una si si allá mayorcita así madura como ella asi si va ahi si va hasta ganas de trabajar le dan a usted otro día va a estar bien comido bien dormido y ella esta sola esta sola esta sola si puede creer dice que no consigue nada que no consigue nada puede creer no como no va a conseguir ella dice que no pero como dijo una viejita una aquella señora Antonia ajá le dice a una estaba pesando maíz y le dice a uno del de aquí del mestizo pero doña Antonia le dice usted quiera le dijo allí esta el otro que esta solo que yo se quisiera hombre pistudo ah pistudo querían dios no quiere pobre no asi pistudo quiere ajá la saca de penas asi la saca de penas si 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 pero ya estaba vieja la señora ya ya el tiempo murió en Pascual la abuelita Antonia de aquí esta sola también esta sola nunca le ha echado casacas usted no no ya ya no para que le haga su comida eso se viene se levanta ajá si falta se debería tirar el anzuelo ajá hay que tirar el anzuelo a ver si agarra y si no agarra pero se hace el intento ajá pero hay veces que son bravos son bravos así le contaba el viejito el nombre de él ajá sí boleto Chema Le contaba yo De mi viejita Viera que hacía el Antonio A nombre O sea que la suya era brava también No, la suya no Allá por donde vivía Yo iba a trabajar Y como antes me gustaba mucho La chicha La chicha Vamos a aclarar No es la chicha, es la chicha Una bebida Yo por allá me venía por donde Por unos garcillos La tuba La tomada allá Y me decía Vamos a los chichos O los chichos Vamos Venían los dos Y en un barrancón así Pasaban el camino y patentes se miraban acá Y me miraban pasar Y venían los 10 reyes Pasaban en la casa Comer Y no me decían nada No me decían nada ¿Le gustaba la chicha entonces? Antes sí ¿Picante o media dulce? Sí, picante Que tenga fuerte Ah, es emborrachada La chicha mi gente se hace de jugo De caña Y dulce de panela Y dulce de panela Deja que se fermente Lo meten en la tierra Antes lo metían en la tierra Y le echaban para que el calor Lo fermentara más Porque por lo fermentado Es que marea Sí, por eso Pero yo tenía un hermano Que se llamaba Gonzalo Mire, pues es la manse Para ser fresco Uy, chicas La chicha es tan fuerte Sí, ¿no? Está el zumo Le salía en la nariz Pero ese olor es bien rico A mí siempre me gustaba El olor de la chicha Es rico el olor Es rico Cuando nosotros estábamos Enfermos de gripe Mi mamá nos daba un vaso así De eso Ay, Dios Para la gripe ¿De una vez nos cortaba la gripe? ¿Nos cortaba la gripe de una vez? Sí, lo corta Lo corta Y como es fresco Ajá Le cae bien al Al cuerpo Sí La calentura más bien Sí Mire que gente Está trabajando ¿De verdad ¿Qué están haciendo ahí, don Javi? Acercando A los cercanos A los cercanos A los cercanos Sí A los cercanos A Don Rodríguez A Ingrid le encanta A Don Rodríguez Ella muere Y ahorita no se ha echado Sus Coca-Colas Porque le gustan las Coca-Colas Igual que a mí Ah, eso sí Le gustan Ahorita no se las ha echado La Coca-Cola ¿Y cómo va a ser? La Coca-Cola La Coca-Cola La Coca Las agüitas Ah, no Sí Como Algunos Están jodidos Esa es mejor Que en cambio No hay para la Coca No, no No hay para mí Eso se cae bien Todo el rato Estas es mejor Creo que el día pasó uno Que El día Que viene De la Esta Ah Le regaló medio litro Ah vaya Le regaló ¿Medio litro Le regaló? Medio litro Me regaló Ajá Para que se eche Unas Coca-Colas Vaya gracias reventó la cosa reventó la cosa pues si es que ellos desean tomarse esos aguitas cuando hay calor va bien fría ya ve que no está alumbrado pero si hay humedad ahorita va a llover entonces don Rodrigo le vamos a hacer su su corredor el otro lunes el otro lunes y tiramos a Daniel de casa le vale que está grabando vamos a tirar esto entonces vamos a tirar a la droga esto la vamos a botar eso le va a servir para leña para leña tiene tablas buenas todavía así como estas están buenas que no se la vayan a robar que no le vayan a robar las tablas o le van a decir a la mesa no porque a usted le van a servir hay veces que no miras aquí hay un paso hay un pinzón que me cayó en el pie no hombre ajá aquí está mira el paso sí ahí está encendido arrojuego arrojuego le dice que yo ese día dejé un 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 mi trozo por allá y me fui a tren pero fue llegando y pato de vuelta cuando vi del juez ya lo estaba en el si no se quemó mi casa pero no de dicha de dicha no de que de dicha se salvó la casita de dicha se escapó sí que esta casita está a punto de colapsar del lado hay un aire olvidante no si no mira que ya por el palo el palo lo está deteniendo ese palo lo está deteniendo miren la puerta como se ve desnivelada porque ya está del lado está la casa la cocina bueno la casa porque está ahí duerme ahí dormía antes yo jalaba los con y me los ponía solo hoy ya no puede don rodrí hoy ya no puede hoy ya no puede ya está hasta allá no puedo que es de don ángel galindres hasta allá voy a traer un viaje para buena para pero ya no ya me cuesta ya me cuesta pues el otro lunes le vamos a hacer su primero Dios yo siempre le vamos a poner piso ajá cemento quiere que le pongamos cemento y una hornilla también se la va a comprar una hornilla para cocinar sí gracias no puede bien primero Dios que se haga lo que uno piensa ya después le echa el reto a tía Antonia si se quiere venir ahí fue si se anima ya después le echa el reto a tía Antonia si se quiere venir no como dijo un hijo de arriba ajá tía Antonia le dije tú vas a vivir acá son chorros de pelo el reto de Rodrigo porque él no se como hace que él dice que tiene suerte cada que va volando dice si quiere mujer dice ahí están unas ahí ajá eso no es que si es en el barco ajá a veces pero ni siquiera nada pues de plano que él va con eso o la del bar que ya dicen no ahí en el parque si hacen una ahí en el parque se hacen unas mujeres así pero como yo a veces voy de carrera y no cae nada no no me gusta estar ahí dando vueltas por gusto a los ancianitos así les quitan el pisto nos molestan les quitan el dinero o se engatuzan nada más sí pero se echa su vueltecita para allá se echa su vueltecita le ayudaban cuando pues sí tenía la curiosidad ajá le ayudaban don Juan no sé qué es aquel que estuvo de alcalde a Riaza Juan Riaza el que era alcalde Juan Pasos no hombre que fue alcalde Juan Pasos fue alcalde no hombre don Juan Arria no don Mario 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 Riaza Mario Riaza no don Juan uno que vivía mayores mayores pero ese se sirvió de alcalde yo no recuerdo eso tenía suerte cuando él dijo y almorzado que se creía no tiene esa es la almorzada el que le daba dinero bastante hombre a la gente ese era Juan Mejilla Juan Mejilla Juan Mejilla que dice que a toda la gente le daba dinero sí él era buena gente Juan Mejilla fue buen alcalde una vez seis seis seiscientos y le dio no Juan Mejilla fue buen alcalde ajá es lo que no eso sí Juan ajá es que como yo no 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 no